Washington. Guión Las inmensas plataformas de hielo de la Antártida están disminuyendo, carcomidas desde abajo por aguas cálidas, de acuerdo con una nueva investigación. Esto indica que el nivel del mar podría aumentar más rápidamente de lo que pronosticaban los científicos. El sector occidental de la Antártida pierde anualmente 7 metros, 23 pies, de su plataforma de hielo flotante. Hasta ahora, los científicos no sabían con certeza cómo sucedía o si podía deberse al calentamiento global provocado por la actividad humana. La respuesta, de acuerdo con un informe publicado el miércoles en la revista Nature, es que el cambio climático cumple un papel indirecto, pero con consecuencias mucho mayores que si el derretimiento se debiera solamente al calentamiento del aire. Amis Pritchard, glaciólogo del British Antarctic Survey, dijo que las investigaciones mediante un satélite observador del hielo de la NASA demostraban que el calentamiento del aire por sí solo no explicaba lo que sucedía en la Antártida. Un estudio más detallado reveló una cadena de sucesos que explicaba la reducción de las plataformas de hielo. Veinte plataformas mostraron señales de derretimiento debido a la presencia de agua cálida abajo. Los cambios en las corrientes de viento impulsaban el agua relativamente más cálida hacia y por debajo de las plataformas flotantes. Los cambios en los vientos se deben probablemente a una combinación de factores, que incluyen la variación normal de la temperatura, el agujero de ozono y los gases de efecto invernadero, dijo Pritchard en una entrevista telefónica. A medida que las plataformas se derriten y adelgazan, la nieve y el hielo en los glaciares se desliza de aquellas al mar, lo cual eleva su nivel. Las plataformas flotantes más grosas generalmente impiden que la nieve y el hielo se deslicen al mar, pero no es lo que sucede ahora. Ese proceso en su conjunto causa un aumento mayor y más veloz del nivel del mar que el mero derretimiento de la nieve por el aire cálido en los glaciares mediterráneos, dijo Pritchard. Significa que las planchas de hielo son muy sensibles a cambios climáticos relativamente sutiles provocados por el viento, precisó. Lo que sucede en la Antártida, puede haber generado ya un periodo de retroceso inestable de los glaciares, sostiene el estudio. Si todo el manto de hielo antártico occidental se derritiera, un proceso que tomaría varios decenios o incluso siglos, el nivel del mar se enlivaría en unos 3 metros, 16 pies, según los científicos. El científico jefe de la NASA Gualed Abdalati, especialista en los hielos terrestres que no participó de la investigación, dijo que ésta, constituye un avance importante, y brinda información crucial sobre la manera como la Antártida contribuirá al aumento global del nivel del mar.